Ahí iba a ser lo Maluma pero le hice que no porque viene muy calado A ver chicos, si se marchó sin un adiós Que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Que se vaya todo lo malo Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos Y esto es un poquito de como nuestra música Se puede ir a distintos géneros musicales Es cultura Y no aburre, ¿no? Ay, tal vez Ay, 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 ay Aza tiene su base de reggaetón, de reggaetón Para ti, para ti Yo soy Rubín Palomino Gracias chicos Bueno, esto era el aguasario Y ahí estaba